¿Qué tienen en común Alejandro Dumas y Voltaire? Haití fue el país más rico del mundo. Tuvo la mayor industria azucarera del planeta y proveía a Francia un cuarto de su fortuna. París contaba entonces con unos 700.000 esclavos en el país que explotaban las plantaciones y tanto Dumas como Voltaire tuvieron allí negocios. Tomas Alexandre Dumas nació en Haití en 1762, hijo de Alexandre Antoine David de La Paleterie, que se fue en busca de fortuna al Caribe y la perdió luego de una vida disipada. Para poder regresar a Francia a recuperar una herencia, vendió a Alejandro Dumas, hijo, como esclavo y regresó por él cuando tenía 14 años. De hecho, Alejandro Dumas se inspiró en las experiencias vividas por su padre, el general Tomas Alexandre Dumas, conocido como el Conde Negro, para sus obras, el Conde de Montecristo y los Tres Mosqueteros, gracias al apoyo recibido por la secta. Voltaire, el gran ateo que luchó contra Dios, venerado campeón de la tolerancia y crítico despiadado de la iglesia, acusándola de ser contraria a un verdadero humanismo, se dedicaba al tráfico de esclavos en Haití y todo el Caribe. Se tiene constancia de que Voltaire tenía invertida una gran fortuna en la compañía de las Indias Orientales, que traficaba con esclavos. La compañía de las Indias Occidentales, de los protestantes holandeses, cuyos mayores beneficios provenían del comercio de esclavos y de la piratería, sobre todo contra barcos españoles, llevó a Holanda a hegemonizar el tráfico de esclavos durante el siglo XVII. De hecho, fundaron Nueva York, conocida como Nueva Amsterdam, como un bastión pirata. El anticlerical Montesquieu, cuya obra estuvo en el índice de libros prohibidos, padre de la separación de poderes, base de las repúblicas actuales, para quien el Estado existe con la finalidad de proteger a las personas de otras personas, aunque muchas veces la persona no se encuentra protegida contra el propio Estado, el cual lo oprime impunemente mediante las facultades coercitivas que le ha otorgado la propia colectividad, como los impuestos excesivos. Montesquieu argumentaba sin pelos en la lengua, el azúcar sería demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos son negros, desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro. Lo mismo piensan hoy sus descendientes, los republicanos, y tal vez por eso la carga impositiva es tan alta. En 1791, Haití se consagró al demonio y obtuvo ser el primer país americano en independizarse. Su religión oficial es el vudú. En abril del año 2003, el entonces presidente Jean Bertrand Aristide, portavoz de la teología de la liberación, sacerdote católico que apostató y fue expulsado de la orden salesiana y luego se hizo presidente, autorizó la práctica del vudú oficialmente. Para ello, trajo cuatrocientos chamanes o brujos bocor y sacerdotisas mambo. Los participantes en las ceremonias despedazaron con sus dientes una cabra, un pollo, una paloma y un gato negro y realizaron una orgía. Fueron traídos desde el África Occidental hasta la isla para celebrar un nuevo pacto de sangre por los brujos vudú en el mismo sitio del pacto original. En la ocasión original, lo que habían matado y despedazado y con lo que se habían ungido era con la sangre de un cerdo negro. Consecuencias. En 2010 hubo un terremoto que causó 300 mil muertos. Haití es el país más pobre del mundo.